Música Las cabanas de Canal 13 llegaron hasta acá, hasta la orilla del Río Grande para mostrarte cómo se vive en nuestra ciudad el Carnaval Jugenio. Esto lo hacemos para mantener viva nuestra cultura y para que la gente del Río Grande viva lo que es la cultura de nuestro norte argentino y que es alegría. De tanto esfuerzo donde todo el año que trabajamos, de la cosecha, de la siembra, suelta el Carnaval, salgamos el diablito, el diablo es interno nuestro de la alegría, no lo tomen el diablo de otro, de la maldad, es un diablo de la alegría, de nuestro que saltamos y cantamos y bailamos, hacemos todo lo que podamos. Cuesta tanto fomentar esta historia para que se unifique entre los chicos y los grandes. Acá no hay ni religión, ni política, ni raza, ni color, nada. Acá la diversión es para todos. Acá no se reciben gente que venga amargada, con mala onda y esas cosas. Acá lo único y lo más importante de cada persona que venga es a divertirse. Bueno, el Carnaval para mí es una celebración, es el desentierro del diablo que estamos haciendo, se entierro del Carnaval, donde es la fiesta, para mí es una alegría estar en una junta de amigos, es representar la harina, la albahaca, para los solteros, la pintura, mostrándoles la felicidad que cada uno tiene, la gente de acá que viene del norte a vivir acá al sur, así para mí el Carnaval es una fiesta, una fiesta que se celebra todos los años, de generación en generación, eso para mí es el Carnaval. Carnaval 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 Carnaval